hola qué tal de nuevo amigos androys y soy francisco ruiz una vez más y como veis estamos en exteriores para probar la calidad de las cámaras de el un mi rome x un terminal android de bajo coste que la verdad tiene unas cámaras integradas muy interesantes tanto su cámara delantera como su cámara trasera son unas cámaras que están a la altura del terminal y muy muy por encima de lo que se podría esperar de un terminal de estas características o este rango calidad-precio las cámaras que toman una captura fotográfica muy buenas pero que muy buenas a vez que graba un vídeo una captura de vídeo más que decente como podéis ver en estas imágenes como podéis ver incluso a la contraluz podemos grabar muy bien podemos hacer el pin to zoom y bueno la verdad es que es una cámara de las que mejores he podido probar siempre hablando de un terminal de estas características y sobre todo de este precio reducido bien aquí estoy en el exterior sigo en el exterior probando las cámaras del ubi rome x un terminal de bajo coste que la verdad tiene unas cámaras integradas que me han sorprendido bastante si bien su cámara delantera en el concepto de grabación de vídeo no es como para tirar cohetes la verdad es que es para hacer fotos es más que suficiente y bueno tiene una calidad digna todo y eso contando que estamos en un terminal de muy pero que muy bajo coste sin duda alguna puedo hablar de que estoy ante una de las mejores cámaras siempre hablando que estamos en un terminal que está por debajo de los 70 euros esto hay que recordar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.